Música Ten cuidado Juan Melecio y ven cambiando de idea Que el que camina con cojo al poco tiempo cojea Ten cuidado Juan Melecio y ven cambiando de idea Que el que camina con cojo al poco tiempo cojea La gente siempre pensó que tú eras un hombre serio Y al verte con Rosselló ha cambiado su criterio Ten cuidado Juan Melecio y ven cambiando de idea Que el que camina con cojo al poco tiempo cojea Ten cuidado Juan Melecio y ven cambiando de idea Que el que camina con cojo al poco tiempo cojea Acaso no estás pensando con eso que estás haciendo Que Pedro sale ganando pero tú sales perdiendo Ten cuidado Juan Melecio y ven cambiando de idea Que el que camina con cojo al poco tiempo cojea Ten cuidado Juan Melecio y ven cambiando de idea Que el que camina con cojo al poco tiempo cojea Que el que camina con cojo al poco tiempo cojea Ten cuidado Juan Melecio y ven cambiando de idea Ten cuidado Juan Melecio y ven cambiando de idea Y ve cambiando de idea Que es que camina con cojos Al poco tiempo cojea Caro te puede costar Esa nueva compañía Pues Guillermo Gilbonar Aún sigue en la fiscalía Ten cuidado aguante elección Y ve cambiando de idea Que es que camina con cojos Al poco tiempo cojea Ten cuidado aguante elección Y ve cambiando de idea Que es que camina con cojos Al poco tiempo cojea Y si no averigua bien De donde salen los chavos Puedes terminar también En la cárcel de Guaynabo Ten cuidado aguante elección Y ve cambiando de idea Que es que camina con cojos Al poco tiempo cojea Ten cuidado aguante elección Y ve cambiando de idea Que es que camina con cojos Al poco tiempo cojea Oye Oye Con Mila Aldarondo Víctor Fajardo Y con Curi Si tú no quieres ir pa' allí Sal de ahí Música 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 Música